Me doy todo el tiempo para refrescarme con el agua vida. Es importante estar bien hidratados, tomar mínimo dos litros de agua al día para que nuestro organismo funcione correctamente. Y si necesitamos hidratarnos, tenemos agua vida. Vida es agua de calidad que te hidrata y te acompaña en todos tus momentos del día. El agua vida te invita a cuidar tu bienestar, porque no solo cuidamos nuestra vida, sino también la de los demás. Busca agua vida en su presentación de 625 mililitros y tan solo un sol. Mantente hidratado y recuerda que el agua es vida. Adelante Álvaro.